La información es urgente y nos lleva a la comisaría número 20 que acaba de ser baleada. El 13 de abril habían tiroteado en la cuadra de la 20, no en la comisaría, y eso había provocado el cierre parcial de una escuela. Estamos hablando de la escuela 1182 San Luis Gonzaga, y ahora estos disparos frente a la seccional. Está trabajando Agustina Pugliese en el lugar. Agustina, contanos. Allí es Carrasco y Teniente Anieta, es exactamente el lugar donde nosotros estamos. Tres disparos impactaron, uno en un auto que estaba en la puerta de la comisaría, y dos en la arcada de la comisaría número 20. Fue hace un rato nada más, hay móviles policiales custodiando la zona en este momento, y nos parece estar vislumbrando que está el jefe de la policía. A ver, disculpe, podemos, discúlpeme, podemos dialogar un segundito con ustedes, estamos en vivo para Canal 3. Muchas gracias. Ahí está, sí, sí, sí. Efectivamente, Daniela Costa a consultarle. Bueno, ¿cómo impacta esto que pasó? Tres disparos nos dijeron, ¿nos puedes confirmar que esto fue así? ¿Dispararon desde una moto, desde un auto? ¿Qué certeza nos puede dar con respecto a esto? ¿Y cómo impacta también para usted en lo personal esta balacera a una comisaría? Bueno, sí, efectivamente, pasó un vehículo utilitario, según lo autoportado por un vecino, efectuó disparos, tres disparos contra la comisaría al frente de la dependencia, uno impactó en un auto estacionado y los otros dos contra el inmóvil. Bueno, realmente habían baleado hace algunos días acá en la zona y balaceras se escuchan todo el tiempo. Recién se acercaba un vecino personal policial que hace tres días atrás, cinco disparos desde acá en la esquina. ¿Qué le parece? ¿Es una zona más de Rosario que está así? ¿Puntualmente hay algo que les están queriendo decir con respecto a lo que está pasando en la comisaría? Bueno, ahí dejaron una nota que no podemos revelar por el momento, está a toda disposición de la Fiscalía de turno, estamos esperando desde directiva para levantar las pruebas y bueno, es algo que hay que enfrentar y vamos a ponerle duro, estamos todos en la calle, todos los jefes apoyándonos, así que hay que trabajar y tratar de normalizar esto. ¿Estaba por acá por la zona? ¿Cómo se entendió? Sí, sí, nos entendió por la radio, estábamos recorriendo y escuchamos la alerta de la Comisaría 20, inmediatamente varios patrulleros, algunos se acercaron para ver que no había personal herido, que eso nos dio la tranquilidad y otros abocaron al patrullaje en las inmediaciones para lograr la detención de los autores. Puntualmente, ¿dónde impactaron los disparos? Uno en el guardabarro trasero de un vehículo estacionado, otro en la arcada del frente y en el Chapún un tercero disparo. ¿Cuánto personal había en la comisaría en el momento? Había dos efectivos. Es que no me puede decir con exactitud porque está sujeto a investigación, pero medianamente, ¿qué es lo que dice esa nota? No, que no se ve muy bien porque está una letra muy finita y está borrosa, así que bueno, no la podemos tocar, la idea sería sacarle y ponerle alguna luz para leerla bien, pero bueno, no, no, es inentendible por el momento. Queda a espera de que venga el gabinete criminalístico y ahí se sacarán las tomas necesarias. ¿Cómo lo interpretan ustedes políticamente a esto? ¿Es una balacera más? No, es un atentado contra una dependencia policial que representa al Estado propio, pero bueno. Como le dije recién, hay que darle pelea y hay que salir a trabajar y controlar la situación. ¿Lo preocupa? Que bueno, en el marco de los cambios que hubo también en la policía, en estos primeros días de trabajo, que se produzca una balacera puntualmente a esta comisaría. Sí, es preocupante, llama la atención, pero bueno. ¿Cree que tiene que ver con esta cuestión, con estos cambios o que no? No, no, porque ya hace rato que está sucediendo esto y bueno, es lo que tenemos que trabajar fuerte. Recién veíamos que había cinco móviles custodiando la zona y ahora se retiraron de golpe. ¿Hay alguna hipótesis de dónde pueden llegar a estar las personas que balearon, encontraron el vehículo? No, hubo otro procedimiento que bueno, está desarrollándose en Juan José Paso y Provincias Unidas, donde hubo una persecución, un patrullero policial venía en persecución de un automóvil que había producido daños en un comercio. Así que todavía no tengo ampliación porque están llegando los superiores del lugar y están viendo cómo se desarrolla el procedimiento. Le pregunto, ¿cómo se lleva tranquilidad ahora a la gente que también depende de usted y que tiene que quedarse esta noche trabajando acá después de una instancia como esta? Lo importante es que si bien dijo que había cinco patrulleros, eso también da la tranquilidad de que si bien suceden las cosas, hay personal que viene a apoyar y a trabajar y se preocupa por el compañero. Y eso es muy importante porque se nota la emergencia con la que vinieron para respaldar a los compañeros que están adentro de la comisaría. Una vez que vieron que no había ninguno herido, rápidamente otras unidades no llegaron porque se abocaron a reestrillar la zona. Muchas gracias. Un poco en relación a lo que hay para agregar, estamos, repetimos, Carrasco y Teniente de Nieto a la comisaría, 23 disparos impactaron, uno en un vehículo que estaba estacionado en la puerta, los otros dos en la arcada que está en la fachada de la comisaría número 20. El jefe de la policía se hizo presente inmediatamente al lugar, según lo que nos comentaba él, lo escuchó en la radio que tiene la policía estando patrullando por acá por la zona y se acercó a ver qué era lo que estaba pasando. Mientras nosotros llegábamos acá al lugar, había cinco móviles de la policía que de golpe se retiraron para hacer otro procedimiento. Ahora quedó únicamente uno, una zona donde hace un tiempo ya habían baleado, incluso estuvieron las actividades de una escuela que hay acá cercana, prácticamente lindera, a la comisaría sujeta también a esta balacera y al temor que tenían los padres de mandar a los chicos a la escuela a raíz de la balacera que había ocurrido hace un tiempo atrás. Y hace tres días atrás nada más, recién venía un vecino a comentarnos de que había sido testigo de una balacera con cinco disparos acá a media cuadra, nada más, menos de media cuadra, les diría 20 metros del lugar donde estamos nosotros. Bueno, con mucho sarcasmo podemos decir que Rosario, que las calles de Rosario le dieron la bienvenida, ¿no?, al nuevo jefe de la policía, porque no estuvo ni medio día, asumiendo hoy a la mañana en funciones y ya hay una balacera a una comisaría, en este caso grave, porque son tres tiros que impactaron, uno contra un vehículo y otro contra el frente del local. Y es una más que se suma a lo que veníamos contando ya en la noche a noche con la seccional 16 y con la balacera al orden. Agustina Publiese en vivo contándonos lo que pasa a esta hora. La pausa, la siguiente. Agustina Publiese